Si encuentran Iram, estamos muertos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominó el poder de los yin. Son demonios, nacidos de fuego sin humo. Un día se rebelaron. Los aprisionó en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Iram se convirtió en un lugar maldito. Maldito por los espíritus atormentados de los yin. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Se liberan el poder de los yin. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero ellos no superan el número. No podemos atacarlos en campo abierto. Descansa hoy. Mañana llegarán a los cañones. Los sorprenderemos allí. Partimos al amanecer. ¡A la caravana! ¡Sígueme por aquí! ¡Perfecto! ¡Quédate cerca! ¡Cerca! ¡Cuidado, este paso es a costo! ¡Salín, falta mucho! Ya casi llegamos. La caravana estará más adelante. ¡Cuidado, cuidado! ¡Allí están! ¡La caravana está justo abajo! ¡Debemos apurarnos! ¡Track, ahorra tus balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Este es un atajo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Drake, sube a los camiones! ¡Desaste de estos! ¡Tengo el de la izquierda! ¡Cuántos balos hay! ¡Bien! ¡Mi amigo probablemente es el de la izquierda! ¡Busca el coche guía! ¡Allí está Sullivan! ¡Creo que debemos fallar esta cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Sí! ¡Agustinamos! ¡Destruye a los dos camiones! ¡Suscríbete! 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 ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Saca si llegamos! ¡Rápido! ¡Por el cañón! ¡Debamos llegar a los vehículos guías! ¡Bicho muerto! ¡Vamos! ¡Déjame la mano! ¡Mierda! ¡Es por ella! ¡Ahí está mi caballo! ¡Allí! ¡Salta el caballo! ¡Traí! ¡Salta el caballo! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No te detengan! ¡No hay golpes! ¡Adelante! ¡ shine! ¡Mierda! ¡Para', me aclarar! ¡Nueve! ¡No hay golpes! ¡Sali! ¿Estás ahí? ¡Sali! ¡Sali! ¡Estás vivo! ¡Resparo! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aguántate, Tengo! ¡No aguantaré! ¡Toma mi mano! ¡Tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, mierda! ¡Aguanta! ¡Cuidado amigo! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero... ¡Mierda! Creí que te habían matado, Chaco. Al menos me intentaron, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos lograste encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No podemos dejar que lleguen a la ciudad. No lo sé. Tienes razón, Nate. Estuve atrapado con esos malditos bastardos por días. No sé exactamente qué diablos busca Marlow, pero estoy seguro de que no es un tesoro. Debemos detenernos. Great, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Ya! Uno nunca se aburre, ¿no, Sally? ¡Ja! ¿Por qué cambiar? ¡Ya! ¡Aquí! ¡Hacia adelante! ¿Me la durmentan? ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? ¡Confía en mí, Ray! ¡Confía! ¡Salim! ¡No te alejes! ¿Dónde estás? ¡Salim! ¡Salim, no te alejes! ¿Dónde está Salim? ¡Parece que lo perdimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tiene sentido que se vaya! ¡Deben saber algo que nosotros no sabemos! ¡Es la caravana! ¡Es la caravana! ¡Espérame, Sally! Voy a fijarme. ¡Perfecto! ¿Cómo encontraremos a alguien en esta tormenta? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Esto no puede ser todo el convoy. Hay suficientes de ellos. ¡Se deben haber separado por la tormenta! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Toma un lanza granada si muera esos camiones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Hacia la puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡Así que existe de verdad! ¡Es asombroso! ¡Suscríbete! Podría tener que pulir todo esto ¡Es enorme! ¡No abre! ¡Esa tiene que ser la entrada! Pero... ¡Está sellada! ¡Tiene que haber un mecanismo para abrirla! ¡Sólo debemos encontrarlo! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh, hey! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Está atrapada! ¡Nate! ¡Hay uno del otro lado! Voy a ver si puedo hacer que ese funcione. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que llegar al otro interruptor! ¡Casi llegamos! Espérame aquí ¡Late! ¡Tienes que llegar al otro interruptor! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Late! 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 ¿Listos? ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! Como dijo Victor Sullivan, me iré al infierno. ¡Ja, ja! ¡Ah, mierda!